¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ArturoGoga.com El día de hoy tenemos la reseña de este teléfono de acá Se trata del ZTE V9 Vita Y les voy a comentar por qué me terminó sorprendiendo Vamos a darle un vistazo Ahora, la sorpresa no vino por el diseño Como pueden ver, el teléfono es bastante común Es el típico rectángulo de color negro Donde no hay un punto destacable por ningún lugar Sin embargo, está muy bien construido La parte trasera es de plástico Lo cual me agrada en esta época En donde todo es de vidrio y todo es muy fácil de romper Tiene una especie de textura mate Que lo hace muy fácil de sostener El teléfono se siente bien denso en las manos Es decir, no se siente barato, ni ligero Ni tampoco muy pesado Y por lo general me gusta Cómo está construido en general El smartphone Por adelante, como les digo No tenemos noches por si los odian Pero personalmente me parece que se pudo hacer Un poquito más de esfuerzo En reducir los bordes del equipo Quizás para el V10 Quien sabe Entonces, en diseño La verdad, el teléfono no destaca Pero sí es ergonómicamente cómodo Y también, en realidad, me gusta el diseño minimalista Vean el logo de ZTE Tampoco brilla mucho Es una especie de tonalidad mate Y por la parte de atrás Tampoco es que hayan muchos elementos Que nos distraigan Solamente tenemos la cámara El sensor de huellas dactilares Que está en una posición muy cómoda Para alcanzarla con el dedo Y nada más En cuanto a rendimiento La verdad, me ha sorprendido el teléfono Aquí es donde viene mi sorpresa Con el V9 Vita No he tenido muy buenas experiencias En el pasado con ZTE Y su deseo de utilizar componentes muy baratos Sin embargo, con el V9 Vita Creo yo que han encontrado El balance ideal Para darnos una experiencia positiva Con características Que de verdad Son bastante buenas Estamos hablando de un Snapdragon 435 De Qualcomm 2 GB de RAM 16 GB de almacenamiento expandibles Vía microSD Y una pantalla de 5.45 pulgadas Con una resolución 720p En realidad es 1440x720p Porque estamos con un formato más alargado De 18 entre 9 Entonces, estas características Nos da un teléfono Con un rendimiento bastante aceptable Sobre todo porque el teléfono No tiene una versión de Android Muy modificada Tenemos un poquito de bloatware O software basura Instalado previamente de Movistar Pero no perjudica Digamos, la experiencia De fluidez, velocidad Los 2 GB de RAM Si van a ocasionar Que ciertas apps Se cierren más a menudo Que un teléfono de 3, 4, 6 U 8 GB de RAM Pero no es algo de gravedad Sobre todo porque estamos hablando De un teléfono que tiene una resolución 720p Ahora, en temas de pantalla La pantalla es muy buena en general Para su gama No esperen algo realmente espectacular Como una pantalla OLED Como la que tenemos en el iPhone XS O por supuesto los teléfonos de Samsung Pero para lo que es Es una pantalla bastante aceptable Y 720p A pesar de que suene bajo La verdad Para un teléfono Con una resolución De 5.45 pulgadas Funciona bastante bien No todo se trata De la cantidad de píxeles Que tiene una pantalla Como tampoco se trata De la cantidad de megapíxeles Que le metas a su cámara Y hablando de la cámara Tenemos una cámara Que trae dos sensores diferentes Dos lentes diferentes Para conseguir El desenfoque en las fotos Y de verdad Nuevamente me sorprendió En temas de fotografía Ahora No van a conseguir Unas fotos Que le van a dar Digamos Un salto encima De la gama alta Pero si toma fotos Bastante decentes Sobre todo de día Particularmente me parece Que le metiera Demasiado sharpening Es decir Las hacía muy nítidas Que terminaba destruyendo Un poco los detalles En modo normal Quizás para Bueno Porque sabemos que este es el look Que uno busca en las fotos Pero no nos permite editar mucho después Porque después Con este over sharpening Las fotos terminan un poco Feas Para mi gusto Sin embargo Yo creo que para la gran mayoría Que solamente toma las fotos Y las publica Sin editar Está bastante bien También el desenfoque El bokeh El efecto de desenfoque Que nos permite Esta combinación dual de lentes Es bastante buena La detección de bordes En plantas En personas En cabello Es bastante buena En vidrio Como todas las cámaras Termina fallando un poco Y la cámara selfie Pues Es digamos La más débil de todas No esperen tomarse Selfies excelentes Con este celular Porque A contraluz En condiciones Que no sean óptimas De noche No van a conseguir Muy buenas fotos La batería Pues también Es un punto Que me llamó mucho la atención Porque estamos hablando De una combinación Básicamente ideal De componentes Estamos con el procesador Snapdragon 435 Que no consume mucho Con una pantalla De 720p De 5.45 pulgadas Es decir Relativamente pequeña Para la época Y esto Combinado con la batería De 3200 mAh Y una versión De Android Limpia Nos dan Una experiencia De batería Bastante buena Tranquilamente Podemos hacerlo durar Durante todo el día A pesar de que Se trata de un teléfono Relativamente delgado Así que En este sentido Tampoco tengo mayores quejas Y bueno Esto suma básicamente Al teléfono No es que sea Un teléfono Particularmente Resaltante Salvo por el hecho De que está bien Barato Y es una experiencia Bastante sólida Puedo jugar Puedo navegar Puedo grabar videos Puedo tomar fotos Puedo hacer un montón de cosas Que puedo con teléfonos De gama media alta Y otros más Pero por un precio Mucho más económico Bueno amigos Espero que les haya gustado El video del día de hoy No se olviden de darle like Al video Suscribirse al canal Dejen algún comentario Si tienen dudas Del teléfono Ya nos estamos viendo Muy próximamente Mi nombre es Arturo Chao